En coordinación con el Gobierno de México, avanzamos en la segunda etapa de construcción del tren interurbano El Insurgente. En esta semana, en el Viaducto Especial Observatorio, se realizó el montaje de la primera traba en pórticos. Este elemento tiene un volumen de 51 metros de longitud y pesa 340 toneladas. Simultáneamente en el frente viaducto Tacubaya, finalizó el ensamble de la lanzadora de dobelas. Al momento, la maquinaria realiza pruebas de carga y preesfuerzos para garantizar la precisión y seguridad de su funcionamiento. Además, se abastecieron las primeras 12 piezas de dobelas, las cuales se encuentran acopladas y listas para su colocación. En la estación Santa Fe, a nivel de plataforma, concluyó la construcción de muros que soportarán la loza de andén en 6 de 7 claros. En el vestíbulo, se han colado dos firmes de compresión. Por una ciudad con más y mejor movilidad, seguimos trabajando. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.